Así que aunque los totales de la nieve siguen bajando, es importante planificar con anticipación. Pasemos a la sala de redacción con Jean Mali Morales, que nos tiene más detalles sobre los planes para mantener a las personas seguras en las carreteras. Buenos días, Jean. Buenos días, Monse. Así, escondados de toda nuestra zona se están asegurando de que estén preparados para lo que traiga esta tormenta invernal. Seguimos rotando de esa manera a lo largo de la tormenta. Así que preparándonos para ella a través del evento en sí y luego la limpieza posterior. Y el condado de Racine tiene 57 conductores y 32 camiones preparados para el pronóstico. Su principal prioridad será la I-94. Los condados son contratados por el estado para mantener su tramo de la autopista. Incluso si no tenemos los altos totales de niveles, el viento fuerte sigue siendo un problema. No puedes ver cuando estás arando debido a vientos de 50 millas por hora, no importa cuánta nieve tengas en el suelo. Así que realmente podría ser complicado con el soplado y la deriva en las carreteras. Y los condados están colocando sal y el gas en el momento para estar listos. Para las personas que tienen que salir en la nieve, recuerde que debe reducir la velocidad y mantener las ventanas despejadas y los depósitos llenos. Estamos conectando con nuestros distribuidores y nuestros mayoristas y haciendo llegar antes los camiones a nuestras tiendas. Tratando de adelantarnos a la tormenta para que las entregas lleguen a nuestra tienda con un día de antelación, más o menos. Y así estamos tratando de hacer algunos cambios logísticos para tener todo en la tienda. Y las tiendas de comestibles esperan estar ocupadas los próximos dos días, mientras las personas se preparan para la tormenta. Como escucharon, están tratando de conseguir los artículos para no terminar con estantes vacíos. Se ha solicitado a las personas tener paciencia si hay larga fila. Y recuerde que usted se puede mantener informado sobre toda esta información de la tormenta invenal a través de nuestras redes sociales. Desde la sala de redacción para Telemundo Wisconsin, Gilmary Morales, Montserrat, regreso contigo.